Muchachos, el último servicio que les iba a mostrar era con Google Cloud y es muy similar. Entonces muchachos, van a cloudgoogle.com Y en Cloud Google, ¿ustedes qué van a hacer? Bueno, aquí ya podemos usar el internet de esta sede. Entonces, el Cloud Google, yo estoy con mi cuenta personal, vamos aquí a la consola. Y ustedes deben de revisar, por acá, Ustedes deben de revisar, que ¡Yosanto! ¡Qué lindo! Vamos con Google Cloud. Ustedes tienen la culpa. No mentiras, entonces acá en Google Cloud, ustedes van a ver una cosita que dice facturación, ¿cierto? Verifiquen, por favor, que ustedes tengan esto. Por acá debe estar facturación. ¿Dónde está facturación? Facturación. ¿En dónde? En billing. Ah, thank you. En billing. Entonces, en billing, ustedes van a encontrar En GoodSuite Billing Accounts. Ustedes van a encontrar, muchachos, Miren que yo ya he gastado Ya he gastado 8 dólares con lo que hice ayer. Ustedes van aquí donde dice créditos Y les debe aparecer el crédito por 50 dólares. En mi caso, yo tengo el 50, el crédito por 100 dólares. Entonces, ¿ustedes qué deben de hacer? Muchachos, ustedes van acá, Van a... Al dashboard. Y van donde dice Project. Entonces, vamos a... Acá. Miren que acá aparecen proyectos. ¿Ven acá donde aparece la cosa? Acá. Entonces, le van a dar nuevo proyecto. Entonces, vamos a ponerle Fashion Example. Y la billing account le dicen Billing Accounts for Education. Y le damos en Crear. Entonces, ¿qué pasa aquí? Básicamente, va a crear un nuevo proyecto Que se llama Fashion. ¿Está creándolo? Ay, aquí ya dio algo. Vacío. What? Sigue enviándola. Sigue enviándola. Sigue enviándola. Algo pasa con el... A veces el Azure... A veces el Azure trolea. Sí me ha pasado. Pero de ser un error, muchachos, Ya lo habría mostrado. O sea, estoy seguro de que esto funcione. Igual ustedes lo prueban. Entonces, Muchachos, ¿qué pasa por acá? Estamos aquí en el 5 of us. Entonces, ya estoy acá, ¿cierto? Ya estoy en el proyecto Que se llama... El proyecto, ¿cómo se llama? Fashion. Example. Yo puse Fashion Example. ¿Listo? Vamos a buscar un recurso Que se llama Artifact. Artifact. Registry. El Artifact Registry Tiene... Acá van a poder subir los contenedores de Docker. De hecho, es muy curioso Porque también sirve como gestor de paquetes. ¿Sí? Como gestor de paquetes. Bueno, mientras carga... Miren acá. Le vamos a dar Enable. Esto igual cuesta plata. Miren. Llegaba ahí por mes. Todo vale plata. Bueno, mientras activa aquí, cuéntame. Escucha, ya. Entonces, muchachos. Le vamos a dar aquí en Artifact Registry, ¿cierto? Entonces, le vamos a crear repositorio. ¿Estamos de acuerdo? Y le vamos a decir que es un repositorio de qué? Docker. Hay muchas opciones. Podemos tener paquetes de... Podemos tener nuestro propio servidor de paquetes de JavaScript. Podemos tener nuestro propio servidor de paquetes de Python. Podemos tener... Miren todo lo que queremos. ¿Sí? Entonces, lo voy a poner... ¿Cómo le pongo? Repositorio. Voy a ponerle Fashion Repositorio. ¿Listo? Fashion Repositorio. Y acá, muchachos, le damos... Acá... No, no hay más. Y le vamos a dar acá, Create. A la región. ¿Cuál región vamos a escoger? ¿Se acuerdan? Use East. Nothing personal. Entonces, esto crea un... Repositorio. O sea, es lo mismo que... ¿Se acuerdan del Artifact Registry de Azure? Esto es lo mismo. Y vamos a subirlo de la misma manera. O sea, es la misma vaina, es el mismo mico, pero con... Diferente... Ahora sí, Application Error. Esto está extraño. Bueno. Entonces, aquí ya tenemos el Fashion Registry. Lo vieron acá, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? Muchachos. Esto va a... Esto aquí tiene unas cositas... Que nos tenemos que... Conectar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo. Vamos a ir aquí a la consola. Esto, por más que yo lo repita, nunca sale igual. Ay, perdón. Entonces, vamos a darle GCloud. Entonces, vamos a darle GCloud. 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 Y le vamos a decir... Muchachos, le vamos a decir... Por acá tengo el comando. Aquí está. GCloud. Menos... Ah, perdón. Es GCloud. 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 Login. Menos menos. No. Launch. Launch. Ah, sí. Launch. Browser. Entonces, ¿qué hace esto? Esto me da una URL. Miren, acá ven esta URL. La copiamos. Y la pegamos en nuestro navegador. ¿Qué nos da eso? Le voy a seleccionar la cuenta, pues, que tiene la Amazon CDK. Le digo que sí. Y observen lo que sucede acá. Básicamente, me da esta clave. ¿Cierto? Y esa clave, yo la meto acá. Donde me la piden. ¿La ven? Meto la clave. Y al meter la clave, ya estoy autenticado. ¿Sí? Por acá, ustedes van a ver que él me ha dado, él me ha dado, aquí, como un comando. ¿Lo ven? GCloud, out, configure, docker, ta, 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 ta. Eso es para conectarme a ese repositorio. Le vamos a dar, pegar. Y ya con eso, sí, claro. Y ya con eso estoy conectado. Luego, ¿qué sigue? Ponerle el tag al docker y luego hacer docker push. Y ya está. Entonces, para eso, muchachos, vamos a hacer docker tag. ¿Cómo se llama la modelo app? ¿Cierto? Y le vamos a poner, ¿cuál es la región que yo seleccione acá? Se llama use is one. ¿La ven? Use is one. ¿Cierto? Docker.pkg.deb. ¿Dónde ven esto? ¿Ven esto aquí, no? ¿Ven este pedazo? Es este pedazo que va acá. Luego de esto va, slash, ¿cómo se llama el proyecto? El niño se llama, ¿cómo se llama el niño? ¿Cómo le puse el proyecto? Fashion example. Le puse fashion. Pues lo siento, no soy tan perfecto como ustedes. Entonces, fashion example. Entonces, fashion example. Así se llama. Slash, ¿cierto? ¿Cómo se llama el repositorio? Por acá lo tengo. El repositorio se llama fashion repository, ¿cierto? Fashion repository. Fashion repository. Fashion. ¿Cómo se llama la imagen? Vamos a ponerle modelo. Y ya ha hecho eso. ¿Qué creen que sigue? Docker push. Y esta vaina. Esta vaina que hay acá. Ay, perdón. Ustedes tienen la culpa. Docker push. Recuerden que hoy es la última clase y ya se liberan de esto. Igual ustedes lo pelean. Docker push. ¿Y qué creen que sucedió ahí? Push. Hago push. Otra vez volvemos a hacer push. Aquí lo estamos haciendo en dónde? En Google. Estamos subiendo al depositorio de Google. ¿Cierto? Esto, muchachos, esto me quedó muerto ahí. Esto me quedó más muerto que... No sé qué pasó. Está raro. Está raro. Se supone que esto está corriendo. A veces el Azure tiene problemas con las páginas. A veces el Azure tiene... ¡Ay, muchachos! ¡Funcionó! 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 Observen. Él a veces tarda un poquito en estabilizarse. Vea. Vea. No. Tardó en... Encargar. ¿Listo? ¿Listo? En sus caras. En sus caras que esto funciona. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, no. Pues que tarda un poco en... En subir. ¿Estamos ahí? Que también funciona con el... Sí. No, el problema era que estaba cargando el contenedor todavía menos. ¿Listo? Entonces, a veces el Azure... A veces el Azure tiene entrebajos. O sea, lo único malo que le critico es al contenedor es que a raticos se pone bien. ¿Sí? O sea, es muy buena, es muy intuitiva, pero digamos que a diferencia de Amazon, pues que es la Pro Pro, a veces tiene como unos... unos lagos. ¿Qué tal, muchachos? Y miren, vamos a hacer la consulta en el Postman, ¿cierto? Vamos a hacer la consulta en el Postman, pero ahora ¿con quién? ¿Con? Muchachos, estamos haciéndolo con la imagen. ¿Ya lo ven? ¿Han instalado alguna vez Postman en sus vías? Ah, bueno. Igual fue entre compañeros explica. Bueno, pero no, miren que a mí me parece esto un reto interesante. Muchachos, véanlo como un reto más que todo de crecimiento. Este tipo de cosas me va a tocar hacernos por fuera de cuando estén un poquito más... más prendidos. Sí, porque a las dos, ahora, si quieren hacerlo en las dos, penságanle como por... para que aprendan. Porque ya después, por ejemplo, tu trabajo de grado lo puedes subir, ¿vale? ¿Qué vamos a usar? Me gustaría hacer eso. Bueno, les recomiendo muchísimo que lo hagan con los dos, ¿saben por qué? Por el tema de su TG. Subanlo ahí, aprendanse a hacer. Pregunta. ¿Cuánto cobra eso o valdría? Eso cobra, si nos tengan por llena, como un 10 centavos de dólar por mes. ¿Por mes? Por mes, sí. Eso no es muy pesado. Eso no es muy pesado. Como 10 dólares... Perdón, como 10 centavos por mes, sí. Obviamente todas estas transferencias valen, ¿no? Miren que yo lo subí ayer, subí un contenedor de 3 gigas. Que yo hice otro ejemplo. Y me cobró apenas 8 centavos. Ustedes vieron ahí que está el 0.08. Obviamente eso cobra por uso, ¿no? Pues si usted empieza a consultar eso mucho, lo obviamente cobra. Pero realmente lo que uno puede hacer es... ¿Qué sí? ¿Quién puede hacer peticiones para que yo pueda tumbarme? ¿Me va a hacer peticiones para tumbarme eso? No, este muchacho... ¿Qué le he hecho? ¿Sí? Le dije que bueno, no te voy a dar por un nuevo y gozó. Me hizo caso el consejo, gozó y... No mentiras, no... Viene y le entra a la clase. Pero bueno... Pero al menos ya tengo la atención de ustedes a diferenciar el resto de las clases. Eso es bueno. ¿Qué es lo que va a perder? Sí. ¿Con el OPEC no? Ya que se vaya. Muchachos, vean. Y ya tenemos... Lo que pasó con el Azure fue que tardó en... En cambiarse. Pero PNN no se le funcionó ahí. ¿Sí? Y ya miren, ya tenemos nuestra aplicación. Y es con el que para... Para todo mundo. Y para una estrada de un TG, esto es brutalmente. ¿Sí? Obviamente, si ustedes ya tienen front-end y back-end, ya les van a utilizar varios contenedores. Ahí les recomiendo utilizar docker con host. Hay un propositorio en mi... En mi hit-hard que se llama todo-i. Y ahí está un front-end, un back-end y una base de datos. ¿Cabra una? Sí, y cada uno está conectado. Y está usando flash y todo eso. Sí. Están tres contenedores de docker. Un contenedor de docker para... Para el front, otro para el back-end. Ah, no, la base de datos es porque la Azure. Esa sí es cámara desgraciada. Recomiendo utilizar ese color. La idea es carísima la desgraciada. Cara como ustedes no tienen ni idea. Vamos a ver si funciona el segundo endpoint, muchachos. Aquí voy a meterle... Ah, no, este es el de... Mientras tanto vamos a jugar. Vamos a jugar. Miren, voy a meter acá. ¿Se acuerdan de la variable, no? ¿Y saben qué es lo bacano de esto? Que eso internamente ya es el mapeo. Coge el puerto 5000 y lo mapea a... Acá, miren. Dato recibo bolita. Y te hablo desde Colombia. Miren. Te hablo desde Colombia. ¿Listo? Bueno, vamos a ver cómo va nuestro... Ya pucheo. Ya lo tenemos en dónde. Google Cloud. Ahí lo importante son los tags. Igual, muchachos, todo esto está en las guías de... De la plataforma. De todos modos, yo voy a hacer un pequeño notion. Y se los voy a compartir de los pasos que hice. ¿Listo? ¿Me acuerdan si no les subió aquí el viernes? No, pues, obvio. Yo sé que ustedes necesitan tiempo. Entonces, muchachos. Este es el repositorio. Y miren. ¿Qué tenemos aquí? Miren. Ya lo tenemos subido. Modelo. ¿Y saben qué es lo bacano que tiene esto? Que no tengo que dar mucha vuelta. Meto acá. Y por acá hay una cosita que dice deploy. No tengo que matarme. Seleccionan Cloud Run. Que es parecido a Web App. O sea, todas estas plataformas son el mismo mico, solo que cambie. Bueno, no es el mismo mico porque realmente hay unas que tienen más capacidades que otras. Entonces, vamos a deployar en Cloud Run. Entonces, muchachos. A ver. Debe ser CPU is always. ¿Listo? Is always. Porque esto es un contenedor. Y por acá le dicen, muchachos. Le dicen allow authenticate. Perdón. Allow un authenticate invocation. Porque si no le pide autenticarse. En cuenta de Google. ¿Listo? Pues eso no lo tenemos. Y acá abajo, muchachos, ahí viene algo muy importante. Si ven aquí el container port. ¿Cuál es el container? El puerto. 5.000. Y, muchachos, por acá, vean lo que dice. Resources. 512 GB es insuficiente. Le ponen 2 o 4. Le pongo 2. Y al menos colóquenle 2 CPUs. ¿Listo? Para que no les vaya a morir. Y, básicamente, esto es todo. Le vamos a... Bueno, le tenemos que dar un nombre a este niño. ¿No? Se llama modelo. Listo. Vamos a darle. A ver. ¿Qué dice acá? Ah, bueno. Enable, perdón. Aquí hay unas cositas que me pide, pues, hacer. Y ya lo he puesto. Y vamos a ponerle aquí. Básicamente, creo que esto es todo. Vamos a ver si falta algo. Make it first to continue. Está aquí modelo. Ajá. Vamos a correrlo en qué servidor. Puede ser el de Dallas. Pero prefiero WIS. El de California. El de California me gusta. Este, WIS 1. Sí, me gusta. Bueno, vamos a crearlo. Sin miedo. Y empezó a crear. ¿Sí? Y empezó a crear nuestro servicio. ¿Sí? Tienen que tener paciencia. Porque él tiene que hacer una vaina de enrutamiento. Que es lo crítico. ¿Sí? Si el enrutamiento funciona. ¿Sí? ¿Sí? Entonces. Tengo miedo. ¿De ese eneado? Yo la verdad no pensé que las treboras me fueran a alcanzar para eso. Estoy sorprendido. Pero ya lo último. Miren que lo hace un pesado. Voy a dejarlo a un ratito. Alguien pendiente le envió la colección de postman. Para que vuelva. ¿Listo? Y lo hago unos días abiertos. Yo les acuerda. Enviar. Número uno. Enviarles el Notion con las instrucciones. Número dos. Enviar. Le voy a enviar el Notion. De toma el código que ha compartido en el repositorio. Para hacer un script en Python. ¿Por qué me daban a mis infrasos? Lo segundo es. ¿Sí? ¿Puedo hacer un ataque de OS? Sí. Pero ya no sé. ¿Qué le ha dicho usted? Ah, muchachos. Mientras eso carga. Era para pedirle el favor de la evaluación de cero. ¿Qué falta para hacerlo? Ahí. Ahí, ahí, ahí. Ah, ¿el muchachos? Ahí en el computador. A ver. Ay, no, hágale, hágale. Es que, muchachos, o sea, me digo que la hagan porque es que después les olvida. ¿Sí? Y realmente hemos tenido, aunque yo creo que me va a ir para más. Yo es porque hagan la evaluación de cero, les quiero, por favor. Entran allí a la evaluación docente.mx.org. Y evaluar en el cursito. Mientras esto arranca. ¿Sí? Mientras esto arranca. Porque es que a la evaluación les olvida y es difícil. ¿Listo? También, a ver, la que ustedes, también los detení, por favor. Ah, porque si. Luego los usaremos antes. Ah, pero es verdad. Y evaluar TG, no, huevo. Pero por ahora, a ver, no me lanza. Listo, evaluen eso, evaluenlo objetivamente. Si les gustó esta vaina y no les gustó. Si me tienen que echar, no. Entonces, mientras eso carga. Vamos, muchachos. Tengo miedo. Está deployando. Está deployando. Está deployando. Tengo miedo, muchachos. Eso es un miedo infinito. A ver, se le tarda un poquito. Uy, pero lo de Azure, ¿qué es esa, no? Yo sí, no les da a que ustedes vaya funcionando ya en el... Si no, no son de traer los desarrolladores de software. No les dejo a ver lo que ustedes. Corriendo. Si no, olviden colocar en los comentarios los que les gustó, lo que no les... ¡Ya deployó! ¡Listo! Ha llegado la hora de la verdad. Esta es la URL que crea. Obviamente le pone así. Google sí le pone aleatorio. Ya tengo su vídeo. Acá. ¿Y qué falta? Vamos a hacer la prueba con la imagen. De todos modos ustedes... Eh... ¿Dime? Postman. Vamos a Postman. Bueno, aquí ya tengo la prueba con la imagen. Vamos a cambiar la variable, miren. Ah, bueno, esto se llama SlashLayer, ¿no? Miren. Aquí viene SlashDemand, miren. Vamos a ver si la acepta. Ahí está. Miren. Ahí está. ¿Y qué falta? La de la imagen. ¿Qué es lo importante? Ya está. Bueno, muchachos. ¿Qué faltó? Realmente el tiempo no me dio. Y realmente la confedería no va a parar más. Pero estas, por ejemplo, lo que les mostré de Azure y lo que les mostré de... de Google Cloud, ustedes lo pueden aplicar realmente en cualquier tipo de aplicación. Es un deploy normal. Hay unos deploy especializados en Machine Learning. Eso tiene una herramienta de Machine Learning mucho más avanzada. Se permite hacer ya modelos más robustos. Pero digamos que el objetivo que yo quiero con esto es que ustedes interactúen con este tipo de cosas. Que sepan algo de Docker. Y que sepan cómo subir una aplicación sencilla ya. Y ponganse de reto personal su tesis. ¿Por qué no subirla allí? Y no depender de nada. Obviamente les tienen que revisar el tema de costos, ¿no? Porque 100 dólares realmente no es mucho dinero. Pero lo pueden hacer por aprender. Voy a les dar unos pequeños plus. Por favor. Unos pequeños plus acá. Y muchachos, pues como les prometí. Y... Y... Eso. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, rogaría pues que terminen la evaluación docente. ¿No? A ver cuánto... Para que ustedes estén tranquilos.